Polanco, sos un alto de reja y pulpería, un breve salpicón de casa y rancho y un vientre mineral inagotable con hondas cicatrices de trabajo. Barriga negra, tu vecino antiguo con la golilla de sus pastos blancos y haya manguera azul que si se estira puede tocar tus sierras con sus brazos. Donde la mano franca que te alcanzan con esa sencillez que hay encervando ha tirado las llaves de las puertas o ha abierto el corazón de los candados se llamen José Luis, Tito, Rodolfo, Don Juan Ramírez o Carlito Jasso. Yo los saludo, maizal de los tatuces, cuevas de las calagualas y el lagarto, beta de las caleras andariegas en blancos, palomares encalados y frontones antiguos donde el tiempo encaneció chicharra en los escasos. Desde la cinta azul de mi camino trepado al como no se va mi canto y en río de emoción por el laureles los viejos clavijeros de Polanco Yo he conocido lugares que tienen magia de encanto pero ninguno como estos nacidos en este canto Quinta sesión la valleja, manguera azul y Polanco Paisajes de lejos lindos con sierras de lo molar sale la cal de su suelo, de sus canteras el mármol Campos buenos criadores, manguera azul y Polanco Campos de casas antiguas con rejas por todos lados Y gente cumba le digo en el gesto y en el trato Se sabe amigo, se sabe, se sabe, se sabe, se sabe, manguera azul y Polanco Quinta sesión la valleja, manguera azul y Polanco Música Miren que hay gente a parceras en los pagos de Polán Acampémanga en la sur y allí se le irán los años Lo digo con propiedad porque con verdad quería Miren que hay gente a parceras En los pagos de Polán Y aquellos cercos de piedra La cuna de los lagartos Quinta sesión, la valleja, manguera azul y polanco Se sabe, amigo, se sabe Eso que dicen se sabe, manguera azul y polanco Y hay diversiones de tabla Entre trabajo y trabajo Y aquellos paisajes lindos Que a usted lo involucran tan Miren que hay gente a parceras en los pagos de Polán